hola gente estamos en un nuevo vídeo estamos reaccionando al nuevo tema de brock se llama no me digas que no y es con el capistán mister litro litro y bueno gente es del disco de verso ya saben todos los jueves reaccionamos al tema de brock nuevo y vamos a ver qué tal este tema los tres temas que hizo anteriormente me encantaron hablando con la muerte fue el mejor hasta ahora para mí y vamos con este en 3 2 1 y yo e eso y Estar vitro, trocancio lítico Sé que la realidad no es más que lo que siento Un punto de vista que camina por el tiempo No soy un ejemplo, no soy ni tu asunto Yo soy lo que soy por cómo me lo pinto No importa el camino, solo importa cómo andes Por esos días que todo hizo un sí rotundo Sincero porque los que me conocen saben que no quiero llegar lejos Yo quiero llegar profundo Si te contara lo que gritan mis pupilas Cuando pierdo el tren aposta por miedo a que descarrile Si te contara cómo van las cosas Verías que con todo en contra puedes hacer lo posible Todo depende de cómo te lo mires Todo depende de la forma de mis noves Todos llevamos dentro una verdad que nos define Lo que yo siento no me cabe en el Youtube Las buenas frases se escriben con mala letra Ya no me dan vertigo las páginas en blanco Las mejores canciones salen cuando uno se quiebra Y mis más humildes lecciones vienen después de la torta Lo que me joda es el miedo que llevo dentro Y se hagan llamar amigos lo que solo son contactos Lo que me joda es este silencio en el metro Y que todos son colegas, perfiles, los son cuatro Y ya me ves a las tres de la mañana Comunicándome a través de una pantalla Lo que era de tú a tú ahora se lleva por turnos Para lo que siento no hay ningún emoticono Y vigila lo que piensas que lo que se cree se cría Acabo recibiendo por dar demasiadas vueltas La clave no es saber buscar lo que te gustaría Es tan saber, apreciar lo que te encuentras La paz está dentro de cada uno de nosotros La puntada es que siempre tengo un follón pa' encontrarla Si me desprendo la mochila de los hombros Me dan para cargar más personas en el alma Y me quité los pies de plomo Me puse los pies de gato Estoy escalando el muro que no pude cruzar volando Mando todo el mundo pleno y unigas Porque al final estás tú solo decidiendo No me digas a mí que no No, no, no No, no Solo porque tú no No me digas a mí que no No, no No, no Solo porque tú no No me digas que no Que se te da mal pedir perdón Que has fracasado pero cuenta la intención Aquí es más fácil cambiar a personas de corazón Porque cambiar a las malas se llama revolución La vida no te chuta, te caladra Se la pedí rasita, me la clavo en la escuadra Me siento como un libro sin palabras Y por dentro estoy vacío, como esperas que me abra Que me juzgue Dios entre tus piernas Que me andé a la soga pensando que estaba cuerda Cómprame un billete si te acuerdas Que si lo compro yo lo mando todo a la mí Mientes Y el problema no es que mientas El problema es que te creo y nunca me quiero dar cuenta No es mi culpa si no captas indirectas No te avisé de mis monstruos Puse el fusil en la puerta Con la cabeza llena de porqués Y las respuestas consumiéndose en el aire Podría encontrarte el punto G Pero me encuentro en un punto donde no soporto a nadie Los ojitos rotos como el vidrio Si me pongo gotas hago llorar al colirio No cambio un desierto por un lirio Cuando todo está muerto la agonía es un alivio Pierdo el argumento a describirlo Quemo el sentimiento por sentirlo Pero escucho la esperanza en el cántico de humilio Dice que el amor es lo único que crece al repartirlo Y ya me ves a las 3 de la mañana Comunicándome a través de una pantalla Lo que era de yo a yo Ahora lo expreso llorando Pa' lo que siento no hay un verso sonriendo Si me confundo volveré a usar por el rato Abre latidos en lugar de enabrelatas Llámame luna y brillo tus ojos de gata Pero no me llames duda porque la duda me mata No existe el baño que limpie mis primaveras No hay cumpleaños para los sueños en vela No barren la noche estrellas de estrachatela Y si amanezco manchados que el tiempo no se congela No es que yo sexualice mis letras Es que mis heridas cada día están más abiertas Podría darte dos balas y cavar mi tumba cerca Pero sería fallo mío dar por hecho que me aciertas No me digas a mí que no No, no No, no Solo porque tú no No me digas a mí que no No, no No, no Solo porque tú no No me digas a mí que no No, no Bueno gente Bueno gente Bueno gente No me lo puedo creer El primero litro fue tremendo En serio Pero Brock Brock se fue a la mierda La verdad siento que Brock se fue a la mierda Pero el tipo, el otro, tenía como una freedom que llegaba más En serio, cuando estaba rapeando el otro Fue una sensación extraña Igual también me dieron un poco ganas de llorar en la parte del otro Si no como rapeaba, si no como me traía el recuerdo, como me transmitía Luego la parte de Brock era como más impresionante Al escuchar la letra me parecía buenísimo Pero no buenísimo como estoy diciendo Si no muy arriba La verdad yo tengo a Brock como de los mejores Y sin duda lo demuestra con cada tema que escucho Y en este disco lo estoy mostrando aún más Y bueno gente, espero que les haya gustado Que se pasen a mi tema en la descripción También, encantado con esto Recuerda, si estás aquí es porque el rap nos unió